para mí que hasta el día de hoy ha sido la presentación más completa que te he visto en todos los conciertos de la academia. ¡Charlie! Voy a extrañar tus pasitos. ¡Cañón! Gran alumno, Charlie. De verdad, cuando eres así, obviamente conectas tremendamente con todo mundo. Yo agradezco mucho haberte tenido aquí. No sé si te fijaste que Alexander te dijo... Esto fue callar la boca, justamente. Evidentemente claro que tú te quieres ir por ese camino y hasta clarificar. Mi respeto, brother. Te convertiste en alguien insustituible dentro de la academia. Lo más valioso que aprendí en la academia es el simplemente hecho de adquirir conciencia. Yo soy mi propio autolimitante. El cielo es la meta. O sea, no hay imposibles en este mundo. Siempre y cuando tú no dejes de creer y de pensar y de confiar en ti mismo, vas a llegar a donde tienes que llegar. ¡Charlie! Mi eterno amor secreto de Marco Antonio Solís, versión banda. La forma en que defino esta última etapa de la academia, pues primero que nada es un gran logro. Pues la persona que era antes era autolimitante, era persona que pensaba que para llegar a este medio tenías que tener miles de palancas. Para mí esto era imposible. Tú eres un hombre que sabe a dónde va, que sabe por dónde tienes que caminar. Si llegara a ganar, ¿qué haría con ese gran premio? Yo creo que le daría una parte a mis papás, porque son las personas que más me han apoyado en esta vida y definitivamente invertirlo en esta carrera. Ya despertó esa gran, gran, gran don en su vida. Hacer sentir, nada más cantar bien, bonito. Yo estoy seguro que entré de una forma y definitivamente me voy como otra persona. Es impactante lo que hacen aquí con nosotros. Te auguro una carrera muy poderosa. Un verdadero placer verte como alumno. Muchas gracias, muchas gracias más que nada. Estamos en la última, en el último tiróncito y ayúdenme a ser, a ser el gran campeón de este gran proyecto. Charly, Charly Zúñiga. Charly Zúñiga. A ver, yo le voy a decir una cosa a usted en casa. Llevamos, llevamos más de 20 millones de votos. Las votaciones siguen abiertas, ¿sí? Gracias por su preferencia. Gracias a todo el público que está atrapado ahorita en esta fabulosa, grandiosa final de la academia. Y quiero decirle que este joven que está aquí fue enamorado, entró enamorado y está enamorado y sigue enamorado. Y así se va a ir. Y ahora le voy a decir que usted es el enamorado de la banda. Uy, qué bonito. Usted sabía, siempre supo que esto le gustaba. Vamos a escuchar la última crítica de este panel hacia ti, mi querido Charly Zúñiga. Y empezamos con la hermosura, el talento de Dana Paola. Ay, Charly. Mira, yo estoy, de verdad, soy como la tía llorona que se emociona por todos, de verdad. Me siento en la tía Yoyis, estoy. Ya, bye. Tía Dana, tía Dana. Sí, tía Dana soy. Y sí soy tía, ¿eh? Tú eres el ejemplo perfecto de defender tu género a costa, de defender lo que te gusta, de querer cantar, de querer demostrarnos cada día que estás mejorando y mejorando y mejorando. Lo que hiciste hoy fue glorioso. Charly, estoy muy orgullosa de ti. Estás en la final. Estás aquí por ti, por defender, por creer en ti, por no caerte y por aprender de esas caídas, justamente. Eres un súper ejemplo. Charly, de verdad, estoy muy orgullosa de ti. Eres alguien gigante dentro del regional mexicano y sé que algún día vas a estar en uno de estos lugares, en la academia. Estoy segura, segura, segura. Y esto no acaba aquí para ti. Sea quien sea, recuerden lo que les han dicho. El ganador ya está dentro de ustedes. Eres gigante y has crecido de una manera maravillosa y has perfeccionado todo. Soy muy fan tuyo, de verdad. Felicidades. Mejor dicho, imposible, Dana. Y bueno, Alexander, te pusiste de pie para aplaudirle a Charly. Te escuchamos. Este, estuviste increíble hoy. O sea, verdaderamente cantaste fenomenal. O sea, de vuelta al ruedo, ¿eh? De verdad, felicidades. Fue espectacular. Todas esas notas largas, tan claras, con la nota ahí bien puesta, con el aire. De verdad. O sea, te mereces estar aquí en la final. Este, yo me identifico contigo en algo. Yo he sido muy perco también, igual que tú, con mi género. Y me ha costado, sí, yo sí creo en la esencia de los artistas. No creo que todos podemos cantar de todo. No creo en eso. No creo en esa forma de llevar una carrera. Creo que tienes que tener una identidad, tienes un estilo. Y sí, se van a hacer colaboraciones. Pero siempre tienes que también tener lo tuyo y defender lo tuyo. Y yo en eso me identifico mucho contigo. Y quiero que, o sea, te invito, ¿no? Yo también, tú también, todos los artistas, a que sigas por ese camino. Y lo has hecho aquí. Aquí lo has demostrado. Has demostrado que este es tu estilo. Aquí es donde quieres estar. Y esto es lo que tú quieres cantar y es lo que tú quieres dar. Eso vale mucho. Te van a tratar de decir mil cosas. Oye, es que cuando no te vaya tan bien, cuando tengas esos bajones que vienen de repente en la carrera, te van a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos vamos a hacer un reggaetón? ¿Por qué no nos vamos a hacer una ópera? O sea, sí, mídelo bien, mídelo bien. Porque esta es tu esencia. Así la siento yo. Creo que así te sientes tú. Y hoy fuiste el jaguar culichi, el jaguar que rugió. Felicidades. Gracias, muchas gracias. Voy contigo, mi querido Horacio Villalobos, en tu última opinión a Charly Zúñiga. Ay, Charly. Fui muy duro contigo y lo acepto. ¿Qué? Pero te lo merecías. Porque hoy me dejaste con la boca callada, la boca cerrada. A mí, el regional mexicano, me gusta la música folclórica mexicana, me gusta la canción vernácula, pero el regional mexicano, como tal, no me toca tanto. Bueno, hoy lo hiciste también, esto que es banda, lo que interpretaste, que me conmoviste, cantaste como nunca antes, entregaste el alma, que eso es lo que el artista tiene que hacer. El artista cambia un pedacito de su esencia por sacar al público de su realidad a partir de la compra de un boleto, o de la compra de una canción, o de la compra de un disco. Lo que hiciste tú hoy fue fantástico, Charly. Te felicito muchísimo. Si esta canción la vas a grabar, me imagino, porque deberías de grabarla, ¿eh? Más te va adelante que te la gane Lupillo Rivera, ¿sí me entiendes? Grábala, grábala, va a ser tu primer éxito. Te felicito esta canción. ¿Qué opinión es hoy con Arturo López Gavito? Es interesante no hablar del artista esta noche. Es interesante hablar del hombre. Es importante hablar de un ser humano incansable y de un ser humano al que vimos destrozado muchos domingos. Y que a pesar de que estuvo destrozado se supo a recomponer, creció y se creció completamente hasta llegar a lo que hiciste esta noche. Es muy valioso, Charly, ver cómo lograste dar tu mejor interpretación histórica en el momento en el que la tenías que dar. Y eso se llama tesón. Y muchos de los grandes artistas que han estado aquí esta noche han hablado de lo mismo. Del trabajo arduo, de la disciplina y del no parar jamás. Y eso está en tu corazón y en tu esencia. Muchas felicidades. Gracias. Y a título personal, mi querido Charly, yo le dije a usted y se lo sigo sosteniendo. Un día va a estar usted con su banda protegido por estos grandes maestros y yo voy a comprar un boleto para ir a verlo. Yo se lo dije. Me vas a presentar. Yo te dije. Voy a ir a verlo y te voy a presentar. Charly Zúñiga, venga. Vaya a su lugar, señor. Uno de los videos que vamos a estar subiendo de la academia. Es muy fácil. Dale click aquí arriba.